La jornada electoral se ha desarrollado con normalidad. La mayoría de las mesas se ha constituido a primera hora de la mañana, aunque algunas han tardado una hora en hacerlos. En colegios como este de Viladecán se han establecido las medidas de seguridad previstas para los comicios desde la cola en el exterior hasta distancias sin llegar a tocar ni siquiera el DNI, para evitar así contacto con los votantes. En la franja de los positivos, los integrantes de las mesas se han colocado los EPI siguiendo todas las instrucciones. Además, ha habido más alegaciones que nunca, pero los suplentes han sido suficientes y al final no ha habido problema. Pero sin duda ha sido una jornada excepcional. Un presidente de mesa nos ha contado cómo lo ha vivido él en primera persona. Vean. Jornada electoral. Estoy yendo a mi colegio donde seré presidente de una mesa. Y veremos cómo transcurre la jornada. Ya se ha constituido la mesa. En principio sin ningún problema. Se han entregado una bolsa con los EPI, con los equipos de protección. Apenas llevamos media hora de votación y han pasado por nuestra mesa ocho votantes. De seguridad estamos cumpliendo. Feliz de alcohólico en todo momento. Siempre hay una persona que está votando dentro del colegio y el resto esperando afuera. Bueno, son las 12. Hemos superado la primera franja criticada para la gente más mayor. De momento buenas sensaciones. Hay muy poquita gente. Y esto la verdad que da bastante seguridad. Venir a votar. Sí, bien, bien, bien. Sí, bien. Hemos hecho el primer avance de la participación. Y el total de votantes es de 80, de 315 totales que tenemos pensados. Después de la hora de comer, la participación está siendo muy bajita, con muy poca gente participando. Por aquí empezamos a estar un poco nerviosos. Vamos a ponernos el EPI. Empezamos siempre desinfectándonos la mano. Hemos nuestro mono EPI. Las piernas. Lo vamos colocando. Seguimos la cremallera. Vamos a poner la cucha. Los guantes siempre por encima del mono. Vale. Y así está, llamo. Entre la mascarilla y la pantalla es bastante molesto. Además, se volta el sonido dentro de la pantalla y puesta entender a los compañeros. En la franja de los infectados han venido nada más que tres personas, así que no hemos tenido en ningún momento por poder infectarnos. El recuento se ha finalizado y ahora solo me queda ir al juzgado a llevar el recuento de votos y demás. Yo personalmente he tenido la sensación de seguridad en todo momento porque ha pasado muy poquita gente. Y ahora esperar 15 días para ver si no tenemos el virus. Yeray Delgado, le acabo de ver en el vídeo, cronista maravilloso de la jornada electoral de ayer. Yeray, muchísimas gracias por amarte durante todo el día. Lo has hecho magníficamente. Vamos, yo me pensaba que eras periodista, pero no. Trabajas en el departamento de marketing de un e-commerce, ¿no? Por lo que leo. Hola, buenos días. Sí, sí, sí. Bueno, he estudiado comunicación. Ah, vale, date. Se nota, se nota. Oye, por lo que dices, en ningún momento sentiste sensación de riesgo. Solo votaron tres personas infectadas o contactos. Y además entiendo que fue apenas unos segundos en los que tuvisteis contacto, ¿no? Sí, la verdad que durante toda la jornada electoral, como decía en el vídeo, nada más aparecía una persona o dos en el colegio y muy espaciadas. Y en el momento de la franja esta de 7 a 8, pues es que realmente vinieron tres personas. O sea que... y dudo yo que sean tres personas infectadas, no lo sé, pero no tenía pinta, la verdad. Igual eran contactos o personas asintomáticas, que también puede ser... Oye, Geray... Sí, o despistarlos también. Ya dices que es muy incómodo lo de tener que, bueno, pues hablar con el traje e-pin, con la máscara, porque apenas podías escuchar a tus compañeros. Entonces, ¿qué sensación tuvisteis? Porque era un poco surrealista, ¿no? Ese momento casi distópico. Sí, sí. Visto desde... si te apartabas un poco y te ponías al margen, la verdad que parecía de una peli, ¿no? Un poco... me recordaba la escena de la película de E.T., cuando están en los túneles, cuando están por el marciano. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir a ti? Algo de sí. Que ibas a vivir algo parecido, ¿verdad? Sí, 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 sí. Además, nunca me había tocado estar en una mesa electoral. Y, bueno, la primera en la frente, ¿no? Como se dice. Y has estrenado lo grande. En toda esta situación. Exacto. Esto lo contarás, porque, vamos, el día de mañana, cuando recordemos estas elecciones marcadas por la pandemia, yo creo que, bueno, esas imágenes han quedado ya para la historia. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y enhorabuena por tu trabajo, ¿eh? Porque, bueno, lo que estamos viendo es que se pudo constituir todas las mesas, se pudo votar sin problemas. Y, bueno, pues algo de lluvia, algo de molestias para los que estaban esperando fuera, pero la jornada fue francamente bien, ¿verdad? Sí, sí, como digo, ante toda la seguridad, que era lo que más nos preocupaba, tuvimos esa sensación de seguridad en todo momento. Y, bueno, también hay que destacar que estuvimos tranquilos, que al final siempre se agradece, ¿no? Pues gracias, de verdad, Geray. Fíjense ustedes, 14.000 positivos y 80.000 contactos estrechos de esos contagiados estaban ayer llamados a las urnas. Además, ellos sí votaban, ¿eh? Cosa que no hicieron, por ejemplo, en el País Vasco. Se la reservaba esa última hora y tenemos, bueno, pues un vídeo de lo que fue esas medidas de seguridad en extremos que tuvieron que adoptar.